Esto es lo que ocupe para el desayuno saludable, rico y sabroso estilo severiano. Aquí tengo ya todo picadito, miren, como pueden ver, todo picadito, todo va a ir a la cazuelita, cuatro huevitos, los que gusten ustedes, primero voy a poner las papas, cebolla y serranos y luego estos chilitos, para que se vayan guisando. Así nomás, pueden usar aceite de aguacate, de oliva, de manteca también, lo que ustedes gusten pueden usar. Aquí los vamos a dejar como por un minuto, después del minuto le vamos a echar las calabacitas, el jitomate y el queso se queda para la última. Esta es lo que nos falta, eso es lo que vamos a echar todo aquí, así nomás, así nomás nos quedamos con esto, el tomate y el queso y los huevitos. Sal al gusto, miren, sale al gusto, ok. Así está quedando guisadito, miren, ahora sí vamos a echar el queso y 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 el queso. Ahora sí, ya que está medio cocinado el huevo, vamos a echar el queso y el queso y el queso y el queso y el queso. lo mezclamos para que se vaya reditiendo no dejas que se redita asi quedo nuestro huevo vamos a echar el chilito aqui este otro aqui vamos a apagarle miren que bonito huele pueden acompañarlo con salchicha, jamon a unas rabanadas de aguacate asi quedo rico y sabroso gracias y saludos y bendiciones cuídense mucho